Tigre cerró con una victoria su participación en la fase regular del torneo clausura 2019, al derrotar dos goles a uno a Chivas en la fecha 17 y ahora espera a su rival de la liguilla por el título. Los goles del encuentro fueron conseguidos por el delantero francés Guignac a los 37 minutos y el argentino Lucas El Arayán al 75 por los felinos, así como de Alexis Vega al 79 por el Guadalajara. Con este resultado, los locales llegaron a 37 puntos y el conjunto Tapatío se despidió del torneo con solo 18 unidades.